Aprendo en Casa ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Muy buenos días, niñas y niños de todo el Perú! ¡Buenos días también para todos los adultos en casa! ¡Bienvenidas! ¡Y bienvenidos a Aprendo en Casa! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que todas las niñas y los niños del nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa. ¡Ah, chirrín! Martina, Martina, ¿estás lista? ¡Estoy listísima! ¡Entonces empecemos! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Ya! ¡Otra vez, cóngelas! ¡A la una, a la otra! ¡Cóngela! ¡Ay, no! ¡Ruperto, tú siempre ganas! ¡Héctor! ¡Hola, calcetín! ¡Héctor! ¿Sí? ¿Qué traes ahí? ¡Oh! Espérame un momento que voy a lavarme las manos y a quitarme las mascarillas porque tenemos que seguir cuidándonos. ¡Ya vengo! ¡Es verdad! ¡Está bien! ¡Ruperto, una vez más! ¡Esta vez te voy a ganar! ¡Ah! ¡Cóngela! ¡Listo! ¡Héctor! Ahora sí, calcetín. Tenía que lavarme las manos para seguir cuidándome y cuidándonos del coronavirus. ¡Eso está muy, pero muy bien, Héctor! Ahora sí, enséñame. ¿Qué tienes ahí? ¡Ah, no sabes! ¡He encontrado un riquísimo pescado! ¡Un bonito fresco! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Lo comeremos hoy? ¡Oh, no! Hoy ya tenemos comida. Lo voy a guardar para mañana para hacer una comida muy especial. ¡Sorpresa! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Comida especial! ¡Sí, calcetín! Ahora, a guardar este pescadito en la refrigeradora para que no se malogre. ¡Sí! ¡Papi, papi, papi! ¡Pescada! ¡Comere! ¡Oh, no! ¿Qué? 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 ¡Héctor! ¡Héctor! Sí, calcetín. Estoy bien. Pero la que no está bien es la refrigeradora. ¡Oh, no! ¿Qué le pasó? Ha dejado de funcionar. Ya no está refrigerando. ¡Oh! Pero, Héctor, ¿podemos llamar por teléfono al señor? Sí, al señor que arregla las refrigeradoras. Él nos puede ayudar. Sí. Sí, calcetín. Esa es una buena idea, pero... ¿Pero qué? Hasta que venga no podremos guardar el pescado en la refrigeradora y se puede descomponer. ¡Oh, no! El pescado se puede... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Descomponer. ¡Descomponer! Quiere decir que se va a malograr. ¡Ay, Héctor! No entiendo bien. Ya sé. Chancay y Alexa han estado investigando sobre esto. ¿Te gustaría que nos cuenten lo que averiguaron? Sí, 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 sí. Entonces, ¡vamos! ¡Sí, vamos! Ninas y niños, yo les explicaré qué significa que un alimento se desconvoca. Recuerda que la semana pasada quería comer una guayaba, pero como se veía rara, yo no sabía si comérmela o no. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ah, pa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Una guayaba! ¡Je, je, je! ¡Me encanta esta fruta! ¡Ah! ¡Para un momento! Esta guayaba está algo extraña. ¡Rrr! Normalmente la guayaba es de un verde bien brillante. Y esta es de color amarillo y tiene algunas manchas. ¡Qué extraño! ¡Rrr! ¡Rrr! ¿Será un tipo de guayaba que no conozco? ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? ¿Me la como? ¿O no me la como? ¿Me la como? ¿O no me la como? ¿Me la como? ¿O no me la como? ¿O no me la como? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Sí! Tengo una idea fantástica. Voy a lanzar una moneda para decidir. Si cae la parte de los números para arriba significa que debo comerme la guayaba. ¡Sí! Y si cae la parte del dibujito hacia arriba pues significa que no debo comerme la guayaba. ¡No, no, no! Solo que me falta me falta una moneda. ¿Dónde habrá una? ¡Moneda! ¡Monedita! ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Chankai! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Martina! Estoy buscando una moneda. ¿Para qué? Te cuento. La voy a lanzar. Si cae la parte de los números me como la guayaba. Y si cae la parte del dibujo no me como la guayaba. ¡No! ¿Y por qué dudas sobre comértela o no? Es que mira acércate. ¿Ves? Está un poco rara. Está medio amarillo y con panchitas. ¡Por eso! ¡Chankai! No puedes comerte esta guayaba. Está descompuesta. ¿Des... des... descom... ¿Descon qué? Descompuesta. Descompuesta. ¿Qué significa eso, Martina? Te explico. Los alimentos tienen un tiempo para conservarse en buen estado. Pero después de unos días se malogran y ya no los podemos comer. ¡Ah! ¡Ah! Entonces esta guayaba se echó a perder. ¡Ah! Sí. Así aprendí que los alimentos duran un tiempo en buen estado pero luego se puede malograr pudrir, descomponerse o echarse a perder. Así es. También buscamos más información con la nutricionista. Sí. Y vimos que cuando la comida se malogra puede cambiar su olor. su sabor, su color y su forma. ¿Verdad, Alexa? Por ejemplo, miren esta manzana. Sí. Esta manzana está rojita, brillante y se ve muy sabrosa. ¡Ay! Y huele muy rico también. Pero si esta manzana se deja mucho tiempo olvidada o en algún lugar con mucha humedad va a empezar a cambiar. Eso sí. Que pasen las imágenes de la manzana podrida. ¡Uy! Esta manzana tiene otro color y otra textura. ¿Seguro? Que huele diferente. ¿No? ¿Verdad, Alexa? Sí. Debe oler horrible, Chancay. ¡Ay! Y seguro sabe diferente, ¿no? ¿Alexa? Sí, Chancay. Debe saber desagradable. Además, no es recomendable que comas algo malogrado o podrido porque podrías enfermarte. Entiendo. Por eso es tan importante conservar los alimentos bien para que duren más tiempo. Y no, y no, y no se malogren tan rápido. Así es. ¡Ay! ¡Alexa! ¿Qué? ¿Limitas esa manzana? Si la partimos a la mitad. ¡Está bien! ¡Guau! ¡Qué interesante! Entonces, si no pones el pescado en la refrigeradora, se puede malograr. Sí, Calcetín. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Y con lo que me encanta el pescado. ¡Hola, chicos! ¿Qué les pasa? ¿Por qué esas caras tristes? Es que Héctor compró un pescado delicioso y lo quería guardar en la refrigeradora. Pero justo, justito, este se malogró. ¡Ah! Así que el pescado se va a echar a perder. Y yo quería preparar una comida especial para todos. ¡Ah! Chicos, el pescado no tiene por qué malograrse. ¿Eh? ¿Martina? ¿Sabes arreglar refrigeradoras? Mmm, no. Pero sé otra cosa que nos puede ayudar. ¡Ah! ¡Qué cosa! En nuestro país existen muchísimas formas para conservar los alimentos que nos han enseñado nuestros ancestros. ¡Ah! ¿Nuestros ancestros? ¡Ah! ¡Sí! Nuestros ancestros son los abuelos de los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos que han vivido hace mucho, mucho tiempo en nuestro Perú cuando no había refrigeradora y crearon sus propias técnicas para conservar los alimentos. ¡Ah! Entonces, solo tenemos que encontrar una forma para conservar el pescado sin refrigeradora. ¡Sí! ¡Vamos a averiguarlo! Pero primero nos vamos a una pausa. ¡Ya volvemos! ¡Chirrin! ¡Chirrin! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corre que te chapo con él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me alcanzará, Fanny! ¡Yo falpo y falpo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abuelita! ¡Samicha! ¡Ay! ¡Ya se chocaron el cone y la coco contigo! ¡Mejor jueguen a las carreras afuera! ¡Está bien, abuelita! ¿A dónde vas? ¡Estoy yendo al patio a recoger mis hierbitas! ¿Por qué? ¡Porque las voy a poner a secar! ¡Es una forma de conservarlas mucho más tiempo! ¿Recuerdas que aprendimos sobre el chuño? ¡Sí, abuelita! Que se hace de la papa pero no me acuerdo muy bien cómo se prepara. ¡Claro! Sabes, yo ayudaba a mi abuela a preparar chuño cuando era una niña como tú. ¿En verdad? ¡Sí! Me acuerdo que dejábamos las papitas afuera de la casa en la tarde. En la noche entraba la helada y las papas se congelaban. Al día siguiente salía el sol para darle más vitaminas y todo se derretía. Entonces mis hermanos y yo íbamos corriendo y pisábamos las papas. Nos gustaba mucho hacer eso. ¿Por qué las pisaban, abuelita? Porque al aplastarlas van perdiendo agua y se hacen más chiquitas. Al día siguiente hacíamos lo mismo otra vez. Al final las papas se hacían chiquitas, casi no pesaban nada y esa era nuestro chuño. Lo guardábamos y lo íbamos comiendo en sopas, revueltos con queso y en guisos. Siempre había abundante chuño. Además, nuestros padres y abuelos nos decían que eran muy nutritivos para estar fuertes y sanos. Ya. Yo también quiero conservar así los alimentos. ¿Te puedo ayudar con tus hierbitas? Claro. Ven. Vamos, vamos a ver mis macetas. A ver. Esta se llama toronjil. El toronjil es bueno para dormir. La preparo en infusiones. ¿Y esta larguita? Este es el tomillo. Lo vamos a secar y el orégano también que está al costado. Quedan muy ricos secos. ¿Y cómo hacemos, abuelita? Primero tenemos que cortar las hierbas que queremos secar. Aquí tengo mi tijera. A ver. Coco, ayúdame a separar las hierbas. Coco, Coco. Aquí va el tomillo, aquí el toronjil y aquí el... ¿Cómo se llamaba? Ese es el orégano. Orégano. Ya está. ¿Y ahora le ponemos al sol? Sí, pero antes vamos a amarrarlas en un atado para que no se vuelen con el viento. Ya está. Un atado de tomillo, un atado de orégano y un atado de... Ay, siempre me olvido. de toronjil, Sammy, la que ayuda a dormir. Ahora vamos a ponerlas a secar afuera, pero que no le caiga tan fuerte el sol. En la tarde las metemos y mañana las volvemos a sacar. ¿Sí? Ya, abuelita. ¡Ay! Espera. Voy a dibujar cómo se ven las hierbas antes de secarlas en mi cuaderno investigador. Están muy verdes y se ven frescas. Vamos a dejarlas aquí y mañana observaremos cómo han cambiado. ¡Sami! ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué le pasó a las hierbitas? Creo que se han empezado a secar, Cone. ¿Cómo sabes, mis amigos? Porque están más arrugaditas, sobre todo el orégano. Sí, tienes razón. Le debe haber caído más sol. Vamos a moverlas un poco para que le caiga sol a las demás y volvemos a verlas mañana. ¿Apuntaste los cambios en tu cuaderno? Sí, ahora sí, abuelita. Muy bien, mis amita. A ver, ¿cómo estarán ahora? ¡Ah! Abuelita, mira el orégano, se ve como blanco. ¡Ay! Y ya no huele a nada. Uy, Sammy, creo que nos hemos pasado de sol. Se ha quemado. Cuando se pone así blanco, pierde su sabor. ¡Cocó! ¡Ay! Yo quería un poquito. Pero... ¡Ay, no! Pero no te preocupes. Las otras hierbitas están bien. Yo creo que podemos guardarlas adentro. Abuelita, ¿y el orégano se quemó? Pues, podríamos pegarlo en tu cuaderno y escribir al costado qué pasó. ¿Me puedes ayudar? Claro, Sammy. Ven, mira. Aquí al costado voy a escribir el orégano se quemó. Entonces, siempre te vas a acordar que hay que tener cuidado porque la luz del sol es muy fuerte. Sobre todo aquí en la sierra es más fuerte aún. ¡Sí, abuelita! Vamos, acompáñame a guardar las hierbas en frascos y escribir sus nombres para poder identificarlas. ¡Ya! ¡Ay, Raimi! ¡Esas yermitas no se comen crudas! ¡Raimi! ¡Oh, ven acá, Raimi! ¡Guau! ¡Los alimentos se conservan de muchas formas! ¡Mmm, sí! Y como vimos con Sammy, secando los ajíes, hierbas, el chuño, o salando y poniendo a secar el pescado como lo hacen en mi querida Amazonía. Martina, ¿tú sabes los pasos que debemos seguir para salar el pescado? Cuando yo era pequeña veía como mi tía salaba y secaba el pescado. Pero no me acuerdo muy bien. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cómo era! Héctor, Martina, tengo una idea. Hay que, hay que investigar, hay que investigar. ¡Ah! ¡Gran idea, calcetín! Yo puedo buscar en internet. Y yo puedo buscar en un libro con Alexa. ¿Qué tal? Y yo puedo llamar a mi tía Meche y preguntarle cómo lo hace. ¡Perfecto! Vamos a buscar información y luego nos reunimos para compartir lo que averiguamos. ¡Sí! 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 ¿Cómo les fue? ¡Muy bien! Yo revisé un libro de recetas. Alexa me ayudó leyendo. Allí dice que la conservación del pescado se puede hacer con sal. Debemos cubrir el pescado con sal. ¡Sí! ¡Ah! ¡Es cierto! Pero mi tía Meche me dijo que el pescado debía estar limpio y sin vísceras. ¡Oh! ¡No sabía eso! Yo encontré en internet que después de salarlo hay que dejarlo secar al sol por dos o tres días. ¡Ah, sí! Mi tía me dijo que le hagamos cortecitos para que entre bien la sal y así dure más días. ¡Ah! ¡Qué bien! Todos buscamos información en diferentes fuentes. Calcetín buscó en un libro. Martina lo hizo haciendo preguntas a su tía y yo busqué en internet. Y con toda esa información ya sabemos cómo salar nuestro pescado. ¡Sí! 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 Calcetín ¿me quieres ayudar a ponerle sal encima al pescado? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Entonces ¡vamos a la cocina! ¡Vamos! ¡Yo también voy! ¡Vamos! Adultos en casa este es un espacio en el que podemos conversar sobre los temas que hemos tratado en el programa. Desde pequeños las niñas y los niños pueden investigar sobre temas que son de su interés ya sea realizando entrevistas a familiares y amigos o buscando información en otras fuentes como revistas periódicos libros o internet. Es importante saber que ellas y ellos tienen sus propias ideas sobre diferentes temas y pueden compartirnos lo que creen opinan conocen y lo que van investigando. En este caso hemos propuesto el tema de la conservación de los alimentos ya que puede despertar su interés dada la variedad de formas de hacerlo además porque puede responder a su curiosidad al observar de cerca y registrar lo que ocurre con los alimentos al seguir los procedimientos. Así que anímense a acompañar a sus niñas y niños con diferentes investigaciones como las que hemos visto en el programa y recuerden la conservación de los alimentos es muy importante así podemos aprovecharlos mejor y evitar que se desperdicien. Niñas y niños ahora sí nos despedimos. Nos vemos mañana en Aprendo en Casa. Les mando un abrazo volador. Y yo les mando otro con mucha energía para que las conserven el resto del día. Hasta mañana por la mañana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!